Hernán López Muñoz, un jugador exquisito con una técnica increíble, apodado el mago del fútbol argentino. Hace unos días atrás un mod del canal, le mando un saludo a Santi, me prometió que me iba a conseguir un saludo de él. Y la verdad Santi, sos un genio. Hernán López Muñoz conoce el canal Gunchito y apoyó muchísimo a esto. Hola Gunchito, ¿cómo estás? Te habla Hernán López, te quería mandar un abrazo grande y espero que andes muy bien. Un crack completamente adentro y más aún afuera de las canchas. El mejor de los éxitos para Hernán López Muñoz.